¿Qué onda gente linda? ¿Cómo están? Hoy estábamos viendo a Josecito jugar solo queue en el server de Corea Pero esta partida parece ser que la jugó pero no la streameó La jugó directamente y después prendió stream y se cruzó al papu Al señor de señores, José vs Faker, no clickbait, esa es la verdad Lógicamente van a estar en líneas diferentes pero no me adelanto, ya te muestro el enfrentamiento Gran maestro, 609 puntos de liga, 107 victorias, 64 derrotas Josecito estuvo practicando en el server de Corea obviamente y jugando Y bueno, Faker, el papu, gran maestro también Pero, pero, pero nos interesa ver la partida en cuestión con Josecito Muchas gracias Nicolito por editar este pedazo de video que estamos por hacer Porque qué lindo amigo, la revancha, qué lindo que se vea, que se encuentren, que se enfrenten Encima tengo la replay descargada del server coreano, levantada en inglés Porque así me gusta, pues soy un tipo exigente, que le gusta lo bueno Hablando también del pick del campeón en particular El Silas vs Lee Sin va a ser el matchup Silas va a ser Josecito, por si las dudas ganar la tercera no te va a quedar más claro imposible que José Va a salir con cosecha, con impacto súbito, colección de ojos, cazador de tesoros, botitas mágicas Perficacia cósmica, dos de AP y una armadura Y el papu Faker va a estar jugando, como lo ves ahí, el Heidon Bush, cazante en la midlane En contra de un action, parecer las runas las tenés acá No me las cortes editor, le tiraba es No entiendo un carajo Bueno, el otro día tiré las runas del papu Faker en un enfrentamiento con Syndra Y no sé, no me las, o sea, era la partida, era de serie Pero no me pusieron las runas de Syndra, quiero hacer una protesta acá en este momento Te voy a demostrar lo contrario, vamos a buscar tu canal Ahí tienen las runas del papu Faker, si las quieren ver en pantalla Grasp, Shield Bash, o sea, golpe de escudo, condicionamiento sobrecrecimiento Debrero y bizcochos, velocidad de aproximación, espectacular Obviamente es broma, estamos jodiendo con el equipo de trabajo, nos queremos todos mucho Y se empiezan a dar masa y ya se empiezan a buscar Josecito que va a caer en conjunto con el action Carista que parece crecer, la primera en morir, primera sangre se le termina llevando a casa Antes que se queda solo, como dan en el día de la madre, lamentablemente complicado Faker tiene que flashear, lo van a reventar, doble flash y doble kill para el action Jose simplemente se llevó una asistencia, así como si nada Salió con el smile rojito No lo mencionamos, pero bueno, para tenerlo en cuenta Bueno, Faker parece que la va a sufrir un toque en contra de ese action Mientras tanto aprovechemos y veamos el clear que puede hacer Josecito Que probablemente lo sufra mucho, porque Silas al principio debería sufrir en la jungla Pero últimamente se ha notado un cambio en el meta, en particular en la jungla El hecho de que hay muchos campeones que ahora pueden junglear que antes no podían Que les costaba un montón, que perdían mucha vida La jungla está bastante más sencilla de hacer De hecho, fíjate que salís con el item de jungla y una poción común No la recargable, no te alcanza el oro porque no lo necesitas realmente Vamos a ver en qué gasta el smite Obviamente, smite en el rojo para recuperar un poquito de vida Obviamente es importante tener en cuenta que está arrancando solo el clear No le han dado leash Arrancó por raptors, cosa que no es lo normal, supongo O sea, lo normal sería poder arrancar en el rojo y después pasar al lado superior del mapa Quizá de última priorizas hacer un full clear arrancando de acá Pasas acá, o de acá, acá, después acá, acá, acá Y te olvidás de los rocosos Igual los rocosos ahora están más fáciles de hacer Fíjate que cae el grandote Se dividen y se divide bastante menos que antes Mirá, ya terminó el campamento, es hermoso en ese sentido La jungla está mucho más sencilla No quiere decir que sea fácil jugar jungla Pero sí se ha hecho más fácil la experiencia para los jugadores nuevos El gangcito de José, tres campamentos y gang hacia abajo Focalizándose sobre la línea más inestable En donde Calista acaba de morir, puede morir de nuevo José probablemente termine perdiendo la vida en este intercambio Pero... Uy, what the fuck El préstamo, el préstamo de la Renata le salva la existencia Interesante a la hora del gang y del clear Porque esto es algo que lo hemos visto a Josecito mencionar varias veces Y de paso quiero aprovechar Lo que hizo básicamente el chabón es como arrancó tarde con el clear Y arrancó renegando Vamos a ampliar un poquito más Arrancó solo en Raptors Después de Raptors pasó Red de Red a Rocosos Y gankeó la botlane ¿Por qué? Porque vio inestabilidad, vio la posibilidad de un setup Teniendo una Renata No es que es imposible setupear algo Más si los agarrás mal parados Silas ya de por si tiene CC Al nivel 3 ya pega bastante Lo único es que pierde vida Inmediatamente insiste en pegar un gangcito Otra es también si no hubiera habido todo el quilombo que hubo al principio de la partida De acá a acá y te pasas al otro lado del mapa Y tratas de buscar plays así como está haciéndolo el Lee Sin cara de verga en este momento Que veamos que está haciendo el pelado cabeza de culo sin hueco arriba en la top lane Intenta un gangcito ahí, no le sale Y el action que parece que viene a pasar La escoba nos va a encontrar los dos Cae el Jace, cae el Lee Sin Doble kill action Mamita pollo Bueno, sello oscuro Toma de amplificación Warcito de control Silas está muy bueno en la jungla Porque no siempre igual Pero en medida de lo general Siempre podés llegar a encontrar gente Que tenga buenas ultis del otro lado Pero por qué digo que no siempre Quizá porque al principio la sufras un toque En los primeros clears Josecito lo hace ver fácil Porque bueno, él es él Él puede jugarte eso ahora que a jungla Crítico que te lo va a hacer rendir Es un espectáculo Sin embargo, aprovecha ahora Para terminar su primer clear Finalmente Esto es lo que estaba tratando de mencionarte hace un rato O sea, la opción que tenés es Hacés tres campamentos y un gang O haces los tres camps Y rotás O dos camps y rotás Venís, haces otros dos acá Y buscás un gangcito entre medio Antes de que salgan los craps Como los craps ahora salen más tarde Lo que pasa es que los junglas terminan la jungla Y se quedan real pedo papando moscas Entonces, algo que se está implementando ahora mucho Es meter tres campamentos Y un gangcito Como lo vimos con José José va a empezar a ejercer presión en líneas Sobre todo en líneas volátiles Que acaban de morir O gente que está expuesta Inclusive, bueno, estaban bastante push Los chicos en la bonding con la calista De esa forma José Prestó atención a eso Y supo castigar en ese momento Eso hacen los buenos jugadores de la jungla Está maxiando la W El action que está en punga Parece que lo va a tratar de frenar el disin Si señor No, el action sigue en punga Metió otro punto en la W, Josécito Era un poquito más de sustain en los enfrentamientos No limpia más, te digo, eh O sea, y el bichito La mascotita de la jungla Te ayuda bastante a cliriar Ahora como que la barra de las vidas son más grandes La barra de persistencia De perseverancia De paciencia De los bichos también Es algo raro Porque ya no se puede kitear tanto la jungla Como que te la tenés que tanquear Pero si sos el jungla No te tenés que preocupar tanto por tanquearla Y fíjate de hecho Que haciendo tu propia jungla Lo haces 10 veces más rápido Que haciendo la jungla del rival No quiere decir que no se pueda robar De hecho, algo que se hace mucho ahora Por más de que Río te haya desalentado El hecho de robar la jungla Se sigue robando jungla, amigo O en pick up el action 7-0 el action Totalmente en punga José que ataja a la onda sónica Quiere defender a su compañero A toda costa del pelado Cabeza de culo sin hueco Se termina llevando al kill Facilito, facilón Agarrame bien el pinchilón Mi nombre es José Nací en Hurlingham La tengo gigante Juego si la jungla Bárbaro Excelente Punto más de la W Ya tiene 5 cosechas Está como quiere Nivel 5 Interesante la elección de cosecha Me imaginaba que una build así O que un playstyle así Llevaría No sé Conquistador Me imaginé Quizá El tema es cuánto Realmente lo llegás a cargar Te tenés que cagar a bife Zarpadamente Un rato extendido En fase de líneas Te lo entiendo Pero Siendo jungla Quizá lo que querés Es Buscar Pick up Asesinar Es no balear Y ganar el game En base de objetivos Después de haber sacado kills Lo que queremos todos Ojo que se van a encontrar Josecito y Papu Faker Acá en la botlane Josecito Que está listo Para counter gankear Al Papu Cae Josecito En este momento Veamos si puede llegar a hacerlo Contra de cazante Ahora queda complicado El Faker Que tiene que reventar al R Al R que tiene préstamo Por un lado Puede sobrevivir Perfecto Complicado Faker se queda solo Termina siendo reventado José que le lee La jugada Al Papu Como si no fuera Absolutamente Nada Amigo El action Igualmente Totalmente Empunga El decir No puede jugar No puede jugar Repito El pibe la está pasando Re mal Mira eso Mira lo que pega A mi Jesus Cristo Que pasa con los coreanos Y action Y por que action No se le da más bola En solo que en estas regiones Del mundo No lo entiendo Pero bueno Tiene un back muy grande Jose sabe esto Sabe que tiene que retirarse Buscar items Seguir Con la ventaja Pero tiene que ayudar Tienen que fiestarse a Faker Acá El dobedo Dale Papu Faker Parate Para pelear Pero no Se retira Papu Faker Sabe que era una pelea perdida Acá lista Complicada Desubicada Como chupete En culo Silas Que gasta el flash Por si las moscas Ja ja No se lleva el asesinato No se lleva el asesinato El action 9 kills Amigo 106 Jose Y decide no vaquear Aprovecha la ventaja Que tiene Para seguir sacando Aún más ventaja Ay mamita Que miedo de hacer Cuando vaquee Este bicho Quiere divearlo Le roba La definitiva Algo que me parece Re injusto De Silas Es que te pueda robar La ulti Cuando vos no puedas Usar tu ulti Es como Fuck Todavía no desbloqueo Eso Ya me la sacaste Hijo de perra La kill Se la lleva La maravillosa rena Tan importa Amigo Igual Con tal de seguir Explotando la bondlane Estos pibes se retildean El R Ya está de free Top Está ganando Mid Está totalmente en punga O sea Faker aguanta La línea Aguanta un toque La mentira Pero igual El Lee Sin se cae Jose tiene una ventaja Monstruosa La Irelia Está haciendo lo que quiere Ya tiene Botas de lucidez O sea Siempre Siempre Tratar de tener Botas de CDR Con si las es clave Porque literalmente Te cagas a bifes 24-7 Con el bicho Es hermoso Del otro lado También Bueno Alternador Hashtag Vamos a ver Que se quiere sacar Lo más probable Es que Quizá Vaya No me sale El nombre del item En este momento No creo que sea Cohetes No hay chance Cohete Y Códice Tampoco el hacha verde No hay chance No Tiene que ser El item este De CDR Que tiene vida También No sé si se arma Con Códice No es para que no Tiene que ser El siempre frío El siempre frío Es el item ideal Para Silas Es el que te da CDR Te da vida Te da utilidad Para mantener Quieto al rival Para mantenerte En pelea Constantemente Tiene buena Sinergia De hecho Con las botas De Holdman Botlane Están peleando Y parece que Acá se van a encontrar Josecito y Faker Sin embargo Deciden no enfrentarse Se retira Faker Y José Que lo persigue Del otro lado A ver si lo pueden llegar A encontrar Lo van a encerrar La botlane De Faker Que empieza a trolear Casante 1 de 2 Complicado Pero la ulti Es muy buena Se separa De su rival Lamentablemente La kill Se la vuelve A llevar El action Que hiciste Papu P Que no te sentaste Y el leesín Que se queda quieto Esperando Uuuu Que paso Papu No What Cuando todo Estaba perdido El leesín Estaba trolleando Todo se había complicado Dijo Ah si estupido Que tal Tuki Nos vemos Imbécil Que hermoso Amigo Y miralo Boludea Lo pinguea Viene Josecito Y dice Está bien Ahora te cabe Chori La concha De tu madre Que le pegas A mi Israel Tonto Sin embargo Jose sabe Que no le alcanza El daño Y decide Retirarse La estrategia Ya está montada Recién me acabo De dar cuenta Que va 23 a 4 El marcador De kills Con razón Ya está todo el mundo Trolleando Amigo Como que 23 a 4 Si vamos 10 minutos De partida Y Faker está de tu lado Que carajo Acaba de pasar Amigo A ver A ver Que paso Y el otro Que se sigue Matando No Necesito Necesito ver Como lo mata Este chabón Este empunga Amigo Kinghen Este Este El de DRX Amigo Terrible O sea Te imaginas No puede ser O sea Si este es El top laner De DRX O quizás Estoy leyendo mal Y estoy En las drogas Este Josecito Y este Faker Que está pasando Amigo Que se está Aquí A ver Voy a hacer Trampa Voy a churpear Quien me frena No Mira vos Salió campeón Del mundo Y le entregó La cola A Hanwa Pantadita Ahora puesta Por favor Y seca También Se metió A Hanwa Igual que Chobi Y al que le quieren Meter en el ranqueo Al maldito Casante Que es el Papu Faker Si la que termina Robándole la definitiva Pero se empieza a complicar La Soraka Que llega a ayudar ¿Qué pasó Amigo? No había chance De hacerle nada Al Papu Con una Soraka Al lado La Renata Ahí ayudando Igualmente Boludeándose Con el Ticino Un toque Ya a este nivel Los chabones Saben que hacer Hasta El más mínimo Punto José simplemente No quiere Perder ventaja Y va a seguir Farmeando Ante la duda La más tetuda Y sigamos Farmeando Sigamos Hickeando Acá Faker Que hace La victoriosa La heroica Les alcanza el daño Mil de oro José no está Para pelear esto Lamentablemente Bien por la Renata Amigo Ahí tirando la Q Épico ¿Qué juega esta gente? What the fuck El R Se acaba de desolar A la calista Pero ahí viene Josécito Del otro lado En conjunto con King Termina levantándose Alicincoma sobre este pelo Acá de solo Dos fakers Y doble kill Para José ¿Qué pasa papu? ¿Dónde está este? Uh, mirá No lo encontró Porque bueno Pasa Pasa, pasa A veces pasa A veces pasa Se te escapan No pasa nada Igual Y eso que se puede hacer El red Porque tipo Si hubiera dejado De hacer los raptors Y el red Y volvía a la fight Se llevaba un triple El chico La partida Ya está hecha Amigo A este punto O sea José nos demostró Que Tres camp Y un gank Te rompí La cabeza Te rompí el mental Ganqué la línea Que sabía Que se podía morir Ellos estaban Pullados acá Después limpié Mi lado de arriba Hice todos los Crap que pude No tocó Ni un solo dragón Eso es importante Pasa que el tema Es que la partida Tampoco a veces Te lo permite Cuando tenés Chaboncitos Con solo lanes Que están jugando Así atrevidos En la midlane En la top lane Que están tan fit Que se confían Que se van al asco Es normal Que pasen ciertas cosas O que no puedas Tomar ciertos objetivos Porque están 24-7 Forzando Y es normal Que se muera uno Que otro por ahí El tema es Que vos no te quedes Sin hacer nada Mientras vos estés Adquiriendo más experiencia Más oro Más ítems Siga siendo productivo José tiene el heraldo En este momento Si pudiera venir acá No creo que llegue No No llega tiempo Si pudiera llegar acá Triple kill Y decir no sé O después forzar una kill acá Y tirar el heraldo Sin embargo Van a decidir retroceder todos José retrocede Pierden la top lane Mid que no puede ser presionado Bot que cae Todo es problema Ah mentira Amigo estamos 27-8 Estamos re de chill Se termina sacando el hacha verde Mirá Cosechador nocturno Para el Silas Mirá vos Interesante Esta build La verdad Bueno Obviamente yo confío en los profesionales Ellos saben Por eso siempre me gusta ver A los que juegan Y que se ganan la vida Con un juego Y no un Simple youtuber Repete el asco Como yo Que no entiende nada Mirá vos Cosechador CDR O sea Full CDR Porque ya de por cierto Cosechador Lo que te da Es más reducción de enfriamiento A todos tus ítems legendarios Entonces Más rápido vas a tener todo Es muy nefasto O sea El limitante Digamos de esta build Sería el maná del Silas Cosa de que no cesarte Usando las habilidades Fíjate que ya no le queda mucho Le queda la mitad de la barra Un poquito compliquete Pero bueno No pasa nada Van a presionar con el heraldo A abrir un boquete en medio Posiblemente el boquete también Porque es importante Mantenerse farmeando A pesar de tener ventaja Porque le sacas dos niveles Alicina Y podés forzar una jugada En donde no deberías ganar Ganando por la diferencia de nivel La diferencia de daño La diferencia de aguante Casi que se manda ahí Y te digo que doble Triple se hacía Mirá el Ezreal ¿Qué hizo el Ezreal? Está loco Está Totali Se la mandó Quiere forzar Quiere baitear La gente lo va a iniciar Pero el Ezreal parece Que lo van a terminar domando Se va a terminar muriendo complicado El asunto La Irelia que se queda solísima Sol en el Olvido En el muere Es hambre Faker que se lleva la kill En contra de la Irelia Y quién diría Quién pudiera decirte Realmente By the way Si estás viendo esto Acostado Con tu celular En tu mano derecha Porque se te cansó A la izquierda Y tenés sueño Recordá que te quiero mucho Alguien va a escuchar eso Y va a reflashar O quizás estás en el baño Te estoy viendo Estabas viendo Hentai Pero te llamó la atención El título de José contra Faker Yo entiendo Yo también estoy Extasiado Emocionado Bueno El primer dragón Finalmente va a ser tomado Como tiene que ser El Papu Tratando de farmear Descontar un poco De la desventaja Que maneja El equipo de él La diferencia es notoria El action Está el doble de fuerte O sea Es una locura La cantidad de ítems No hay con qué darle Este es un juego de números El que tiene más números Al final gana El tema es El action Te mete autoataques Y te mata Y cómo esquivas Esos autoataques No los esquivas Amigo Te rompe Le podés esquivar la Q Con L Encima ahora La E No tiene límite La E Puede seguir siendo Casteada Infinitas veces Rebotar Y disparar Infinitas veces Algo que no se menciona Mucho Porque no es un personaje Que sea por lo menos Muy solicitado En este canal O que yo vea En solo Que la gente lo juegue Es complicado Digamos si José Se la manda En 1v1 En contra del Jace La Irelia ha perdido Este mano a mano Sin embargo José tiene la chota Gigante Se le va a iniciar En contra del Jace A ver si lo puede llegar A matar Perfecto El 1v1 Le alcanza el daño Y una vez más Con todo el CDR Que maneja Se lo garcha el Jace Eso fue interesante Yo No sabía que pasaba En esta interacción Claro O sea Básicamente tenés Todas las habilidades De Jace En forma martillo Cuando le robas La ulti O sea En forma cañón En caso de Quizá porque se la robó En forma cañón O sea O estoy Flashando Le inicio Que la E Tiene la forma cañón Claro Le roba Forma cañón Perfecto Si 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 No forma martillo Tiene sentido igual Son raras a veces Las interacciones Con este bicho Bueno Ah y action Te dejaste los dientes De la pared Muchas kills Muchas kills Pero te dejaste Los dientitos De mi amigo Pero que tiene Ese personaje Que revive la gente Apenas mata a otro No tiene sentido Eso amigo Cualquier cosa Tienes que volver A matar El mismo champion Que acabas de matar Que te quemaste todo Para matarlo Todos los malditos recursos Que pesado Finales tiene un video De Faker Y el action Se esta llevando a la espalda Pero bueno La es no valio hard La hizo bien Faker jugando un tanque En la midlane No puede hacer mucho Si estuviese jugando No se Una cali O lo que sea Hasta un mismo Silas Podría llegar a matar Al action Pero Muy complicado Siendo Un cazante En la midlane Pero el El eligió eso Porque el quiere probar Amigo Le sirve practicar Los matchups Estos chabones Están en otro level ¿Vos te pensás Saca a Faker Le duele perder Una solo Que amigo No man Los chabones Están ahí Están full aceitados Ahí para jugar A la nazi Todo el tiempo En el mejor server Del mundo Los mejores jugadores Del universo Lumbría se saca Del segundo ítem Y también El stopwatch Típica beat Para terminar Reventando al rival Queda solo el Papu Papu vs. José Mano a mano Enfrentense La torre Que lo trata De avalar y cuidar El R Que se mete En el 1v1 Faker Que no quiere Saber nada Con Josecito Se retira José que camina Hacia el nexo Dice Bueno no me vas a pelear Te voy a romper la casa Se te cae el rancho This is Argentina Ganar la tercera Obligación No necesidad Gente Los quiero mucho Gracias por disfrutar El video Y gracias por llegar Hasta el final Cuiden la cola No me venimos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.